Gracias a Dios que trajeron este pan, les hay que disfrutar, entre todos como estamos aquí ahorita en este momento. Gracias a Dios, Teftino, provecho a los dos, tíos. Sí, mi cazuela más que, dicen que no como, pero como. Qué bueno, tía Agrippina. Pues que mañana pasando me muero, pero como todo lo que quiere mi corazón, que como. Este dice que me atajo, que no como. Hoy comenzamos con un nuevo recorrido, y todo por aquí es donde vamos a andar. Y claro, en busca de dar nuevamente las ayudas que traemos. Hemos llegado donde las nubes acarician la montaña. Estos lugares es donde viven los tíos, donde viven las tías, y es donde hoy vamos a platicar con alguien. Sí, claro, gracias por acompañarme hoy a un nuevo recorrido. Por el momento vamos a continuar con este camino. Ahorita todavía se puede circular en carro. Pero más tarde es cuando, o más lejos es cuando ya los caminos acaban. Y es que cuando, es cuando ya comenzamos a caminar. Bueno, pues nos vamos, vámonos. Todo por aquí es donde ya, ya logré entrar. Venía siguiendo una vereda, se me terminó la vereda, y es aquí donde ando. Lo único que logro ver es que no hay alguna salida. Y por aquí, pues sí hay mucha agua. Ahí los árboles están ya en las alturas. De hecho, esta agüita está bien fresca. Bueno, pues voy a seguir caminando. Parece que ya voy a lograr salir de donde venía. Ahora sí ya pude salir. Ahorita está el tío con la recolección de las manzanitas. O tejocote, como lo conocemos. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, señor, buenos días. Veo que está apurado, tío. Sí, estoy apurado para coger estas frutitas. Oaxaca y a vender, a ver si se faría más algo. Lo que come uno, sea azúcar, sal, chile, porque hace falta aquí, en la casa. ¿Hace falta? Sí, bueno, se está diciendo la falta de coger esto, porque es muy barato también, no se vende. Oiga, tío, no la pagan bien. No lo pagan bien, muy barato lo pagan. Y quieren puro bueno, pero son de ahí bueno. Así como está, se lo llevo algo que den. Algo más, alcanza el dinero para comprar algo de azúcar, chile, un poco de sal, un poco. Lo que alcanza, porque a veces no alcanza el dinero. Sí, a veces no alcanza, tío. No alcanza, sí, pues... Por aquí acabo de llegar, tío. ¿Cómo no? De hecho, por aquí ya lo logré ver, porque venía yo en otra parte, donde ya no podía salir. ¿Cuál es su nombre, tío? Pues yo me llamo Constantino Martínez. Ah, tío, tío. Sí, Constantino Martínez. Sí, tío Tino. Permítame explicarle tantito, tío. Sí, 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 sí. Este, mire, ahorita viene una ayuda que es de parte de nuestros paisanos, que están en los Estados Unidos. Ajá, sí, sí. Y mucha gente que anda lejos, ellos mandan una ayuda hoy para usted, tío. ¿Ah, sí? Sí. Gracias, gracias. Gracias de ellos que nos dan esa ayuda. Gracias, porque nosotros somos pobres. Ya también ya no aguanto no trabajar, ya no aguanto no también. Lo poco que gano ya con eso, se mantiene o no. Cuesta, ¿verdad, tío? Sí, pues cuesta, 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 ahorita, para agarrar la junta, dame, cuesta, para agarrar la junta. Y poco, 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 vamos, aunque se pueda hacer. Pues ni modo, gracias a esas personas que dan esa ayuda para los pobres que están jodidos al campo, porque eso hay que sufren más. Se sufra, así es, tío Tino. Se sufra, pues. Porque ya ve que en ocasiones, pues, se dan, en ocasiones no se da nada. No, pues. Se le mete dinero al campo, tío. Sí, se le envirta bastante dinero. Por ejemplo, que te sembras, siempre se le advierte el dinero, que te abono, que la limpia, que... No, se hace dos limpias. Y así también se invierte el dinero. Un mozo ahorita ya cobre caro, ya cobra para limpiarlo. Ya cobra caro. Ya no, ya no puede no también pagar a un mozo, porque ¿de dónde sacan los dineros? Como ya no aguanto no trabajar, pues ya no, casi lo poco que gano, pues con eso nomás. Así es, tío Tino. Sí. Así es que pues ya este, pues ahí están las manzanitas, con permiso, tío. Sí. Ya agarré estas, mire. Sí. Nomás las agarré para que se vean, porque se ven muy bonitas en la cámara. Sí, sí, pues. Y de hecho, pues estas ya son las últimas, ¿no, tío? Sí, son las últimas, ya son las últimas. Ya son las últimas. Sí, sí, ya, antes todavía ya, ya casi ya se acabaron. Se acabaron. Se acabaron, ya. Una pregunta, tío Tino. Por todas estas manzanitas, ¿cuánto le van a pagar, tío? Sí, son los 50 pesos. ¿50 pesos? 50 pesos, sí. Si lo llevo, pues igual también, ni sale ni para comer, ni para el pasaje. Porque de pasaje, ¿cuánto pagaría, tío? Híjole, no, pago 30 pesos el pasaje. ¿30 pesos? Sí, 30 pesos, sí. Y la manzanita, pues ya no sale ni para comer. Le van a quedar 20 pesos, pues ya ni para el regreso, tío. Ya ni para el regreso sale, ya no, ya no sale. De veras, tío, que hace falta estrategias para que venda mejor su producto. Hace falta, pues. Y para que lo paguen bien, tío. Para que lo pagan bien, pues. Pues, Tino, es lo que acaba de mencionar, que por todas estas manzanitas, ahí le van a pagar 50 pesos. Y la otra esperando que sí las pueda vender. De ahí si las vende, de su pasaje va a gastar, ahí, 30 pesos. Y únicamente le van a quedar 20 pesos. Tino, pues, muy poquito, tío. Muy poco, muy poco, pues. Muy poco, ¿para qué hace uno? Sí, tío. Pues, que ni modo de obligar a los que pagan más, ya no se puede, pues. La gente lo que dice, dice. Este te pago, pues, si estás de acuerdo. Si no, pues no, no más. Hasta eso, tío. Hasta eso, pues. Tío, vive este por aquí cerca. Sí, por aquí cerca vivo. ¿Le parece bien, tío, si lo sigo acompañando? ¿Cómo no? Está su esposa, tío. Sí, está ahí. Ah, bueno. Sí, ahorita vamos. Vamos a ver a la tía para que reciban la ayuda, por favor, tío. Sí, sí, gracias. Pues, ya llegamos. Vamos, vamos a pasar todas las tortillas. Sí, tío. Ah, gracias, tío. Pues, ya llegamos aquí donde vive Tío Tino, donde vive la tía. Caminamos un buen rato, ¿eh? Y es que el campo así es donde se camina mucho. Y aquí es donde viven ellos. Ah, esta es su cocina de la tía. Pasa, pasa. Sí, tío, voy a pasar. El nombre de la tía, ¿cuál es? Agripina Jiménez. Agripina Jiménez. Ah, tía Agripina. Ajá, sí. Buenos días, tía. Buenos días. La vine a visitar, tía. Gracias. Ya le había explicado al tío de que traigo, viene una ayuda de parte de nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Ah, sí. Le enviaron hoy una ayuda, tía. Está bien, gracias. Veo que estás muy apurada. Sí, pues, que quiero que se atiende mi gente cuando riega. Ahora, porque pues no pudimos ir a Oaxaca, no hay nada. ¿No fueron para el centro? No, no fuimos. Híjole. Iba a ir mi esposo el martes, pero tuvo una salidita, no pudo ir. ¿Ya no pudo ir? Ya no pudo ir. Tía, pero verdad que aquí en su pueblo casi no hay transporte, no hay suburban, no hay carro, pura camioneta, ¿verdad? Pura camioneta, pasa un autobús, pero pasa muy temprano. O sea, muy de madrugada. Eso. El otro transporte que ocupan es pura camioneta. Sí, pura camioneta. Sí, porque hace rato encontré una camioneta, pero todos iban paraditos, tía. Sí, aquí pasa muy temprano, a las dos. ¿A las dos? A las tres de la mañana pasa. Dos, tres de la mañana. Sí, no hay carro, no hay para ir. Tía, permítame tantito, les voy a hacer una entrega, pan, el queso y la carnita, tía, tía Agripina, para que la reciban, ¿eh, tía? Sí. Y créanme que, pues mire, gracias a Dios, ya estoy aquí con ustedes, tíos. Sí, gracias a ustedes, a ustedes les doy las gracias. Sí, tía. A ustedes les doy las gracias, que hicieron el esfuerzo de venir. Por aquí estamos, tía Agripina. Sí, pues, gracias. Tía Agripina, tío Tino, miren, por favor, reciban el pan, tíos. Sí, gracias. Ahí está el pan. Sí, gracias, tíos. Y además la carnita y viene un queso, tía Agripina. Gracias, muchas gracias a ustedes. Sí, tíos. Pasan, pasan para adentro. Pasan para adentro. Gracias. Vamos a hacer lo que se puede. Primero usted, tíos, yo paso. Sí, sí. Un poco de atolito. Tía Agripina, muchas gracias, tía. Porque mi esposo se fue de campo y ya hice su atolito. Qué bueno, tía Agripina. Y vamos a disfrutar nosotros. Ah, qué bueno, tía Agripina, porque se va haciendo tarde. Sí, pues. Pues ahí está el atole preparado ya por tía Agripina. Sí, pues, ya está. ¿Qué le puso, tía, al atole? Le puse canela. Órale. Ajá, canela. Canelita. Sí, tía. Me puse una atole. Ah, gracias, tía. Por aquí lo voy a poner tantito, tía. Sí. Órale. Bueno, tía Agripina, le dije que qué le puso. ¿Qué me dijo, tía, pero qué le puso? Canela. Pero esto molidito, enterito, ¿qué es, tía? Este es granillo del maíz, lo que brengas, me trate, pero medio, medio, medio. Qué bonito, tía. Ajá, mire. Qué bonito, tía Agripina. Órale. Y está bien calientito, ¿no? Sí, está calientito. Muy bien. Gracias, tía. Gracias. Ahí está. Ay, está tremendo el pan. Sí, tía. Está chulo. Chulo, está. Está bueno el pan. Ahí está el pan, tía. Ah, pues, tío, ya lo está partiendo, tía. Sí, sí. Ahí está, ahora sí. Está partiendo. Sí, ¿verdad, tío? Sí. Órale. Está chulo el pan, tío. Está chulo, está bueno el pan. Ahí está, mire. Sí, está bueno el pan. Sí, está bueno. El doctor está. Sí, tía, pues, para que lo disfruten. Sí, lo veo. Gracias a los que trajo este pan, lo dijimos, porque vamos a desarrunar un atolito con nuestro pan que trajeron. Gracias a los que trajeron nuestro pan. Aprovecho, tía. Gracias a Dios que trajeron este pan, les hay que disfrutarlo. Entre todos como estamos aquí ahorita, en este momento. Gracias a Dios, tío. Aprovecho a los dos, tíos. Sí. Tietino, tía Gripina, pues, ya están recibiendo el pan. Y ya por aquí está mi taza. Yo también los estoy acompañando. Bueno, ustedes también. Sí, tía. Gracias, tía. Les arrunan. Gracias. Bueno, pues, aquí está mi taza. Con permiso, tíos. Sí. Sí, sí me reciben. Órale, sabe bastante, bastante a maíz. Sí. Gracias, tía. Pero este pan está muy bueno. Porque hay, no digo que no hay. Hay, pero está Oaxaca. Y por eso les doy las gracias que trajeron este pan. Porque este pan no se ve como quiera. Chulo, o sea, este pan. Tía Gripina, gracias a usted por recibirlo, tía. Gracias, tía. Igualmente, como ustedes que lo trajeron. Sí, tía. Igualmente, como ustedes que lo trajeron, ya disfrutamos nuestro pan y ya. Aprovecho, tía. Su pastilla ya se le terminó, tía. Pues ya se terminó. Y quiere que avance con él, porque si no, pues, se sube el azúcar. Se sube el azúcar, tía Gripina. Se sube el azúcar, sí, hombre. Por eso voy a hacer el esfuerzo de ir al centro. Tía, yo si paso seguido al centro, si estos días paso, me dice qué medicina es. Y si vuelvo a pasar por acá, se la traigo, tía Gripina. Sí. Ahí nomás me dice qué medicina es, tía. Ajá, es que le doy la cajita ahorita. Está bien, tía, ahorita me la da. Sí. Y yo de regreso, así de pasadita, se la dejo aquí, tía. Gracias. Eh, tía. Sí, tía Gripina, para que ya la tome. Sí, está bien. Salsita para almorzar. Ah, está bien, tía Gripina. Voy a ponerse unas papas. Órale. Mi salsita de mil tomate, mi cebolita y mi cecina. También va a llevar picante, tía. Ajá, sí, quizá los chilitos verdes. Y los mil tomates. Y los mil tomates. Ay, por aquí está la cecina, tía. La carne que almorcemos y luego las papitas. Está bien, tía Gripina. Sí, tía. Este voy a hacer para que vamos a almorzar. Gracias, tía. Sí. Tía Gripina, ya está colocando ahí la carnita en la cazuela. Sí, pues. Sí, para que vamos a almorzar. Muchas gracias, tía. Y ahí va quedando todo, ¿ahí? Sí, pues. Ah, mientras tía Gripina está ahí haciendo lo demás, voy a comenzar a moler todo esto. Ya comencé con el ajo. Ahora ya coloqué los, ya se colocaron los mil tomates. Estos mil tomates huelen bien, bien, bien sabroso. Y tía Gripina me está explicando de que hay que molerlos todos. Y además aquí está el picante. Pues todo, todo esto hay que comenzarlo a moler. Y es que tía Gripina pues ya está muy apurada del otro ladito. Así va quedando. Tía Gripina sigue muy apurada, ¿verdad, tía? Sí, porque vamos a almorzar. Gracias, tía. Por eso estoy apurada. Hay que comenzar ahora a hacer la masa. Sí, hay que hacer la masa. Es que aquí pues no hay molino, no hay alguna otra forma de moler el maíz. O ni está mal. Sí, pues no hay porque tiene la ponte, pero está lejos. Está lejos, tía. Sí, está lejos. Todo está lejos de los tíos. Por eso mejor poner el metáforo y hacerla en molín. Sí, ¿verdad, tía? Sí. Bueno. Y es a pura fuerza. Sí, pues. Pero ahí vamos, porque cómo pues no hay molino cerca. Sí, es el detalle que no hay molino cerca, tía. No, y hay gente que ni quiere moler, dirá. También, ¿verdad? Sí. Lo quieren moler. Ahora sí que hay de todo, tía Agrippina. Sí, pues. Ahí va la cebolla. Órale. La cebolla que nunca puede faltar en las comidas. Vamos a comenzar a pelar las papas. Estas papas están grandotas. Ya que todo esto es lo que va a llevar aquí la comida que está preparando tía Agrippina. Si checamos, están bien calientes las papas. Luego por aquí hay más. Órale. Tía, ahora sí lo voy a poner en mi cazuela. Sí, tía. Sí, tía. Pues ya quedó listo. Ahora sí se va la cazuela. Sí. Muy bien. Órale. Ah, pues ya cayó ahí lo molido. Sí, ya está molido. Sí, ¿verdad? Sí. Órale. Sí. Para vender mis manzanitas. Llegué en una casa, me salió un perro, me mordió. Ah, esto sucedió, tía Agrippina, cuando andaba vendiendo ahí el tejocote, las manzanitas. Sí, eso, el tejocote, me mordió el perro, me agarró de aquí, mira cómo está la sangre entre mis zapatos. Y ahí me llevaron unos conocidos que tengo en el centro de salud. Ah, sí la llevaron al centro de salud. Sí, me llevaron porque lavaron mi pie. Sí, me llevaron porque lavaron mi pie. Y ahorita usted ha ido a vender las manzanitas, tía, o ya no. Pues ahora sí ya no. Ya no. Ahora sí ya no voy, ya no salgo. Ahora sí ya no salgo, hasta siento. Ya no salgo. Se pone usted triste porque ya no sale, tía Agrippina. Papas eran en la cazuela. Sí, tía, está bien, tía. Ahí van las papitas. Sí, ahora sí. Ahí se le sigue moviendo, tía. Sí. Va quedando como espesa la salsa, tía. Ajá, sí. Echa la carnita a la cazuela. Ah, vuelve a regresar la carnita a la cazuela, tía. Sí, vuelve a regresar. Muy bien, tía. Ah, pues ahí está la combinación, tía Agrippina. Sí, ahora sí. Ahora le voy a poner sal, mi cazuela, más que. Dicen que no como, pero como. Qué bueno, tía Agrippina. Sí, mañana pasándome muero, pero como todo lo que quiere mi corazón, que como. Órale, ya comenzó a hervir aquí la comida preparada por tía Agrippina. Ahí está. Por aquí anda tía Tino, apurado. Ahora ya está atizando aquí para lo del comal. Pues los tíos van a hacerlas calientitas. Ya tía Agrippina se fue de aquel lado. Cambió de metate ahora, porque tiene dos la tía. Sí, pues. Sí, verdad tía. Sí, porque está cerca al comal. Ah, bueno. Ajá, por eso. Le digo, tío Tino, ¿cuántos años tenía usted cuando se casó con la tía? Tenía como 20 años. ¿Y la tía? Tenía como... ¿Cuántos años tenía? Cuando nos casamos, tenías 15 años. 15 años. Como una diferencia de unos 5 o 10 años, tío. Sí, por ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hubo boda en aquella ocasión, tío? Sí, nos casamos y hubo boda. ¿Ah, sí hubo boda? Sí. Órale. Y vienen a los padrinos a hacer la bendición a toda la gente. ¿La boda fue aquí en su pueblo, tío? Aquí, aquí. ¿O fue en otra parte? No, fue aquí, aquí en nuestro pueblo. Y hubo boda. Hubo boda y pues van pasando los años y aquí estamos, tío. Y aquí estamos. Gracias a Dios, tío. No está pasando los años, pero ahí estamos. Ahí estamos viviendo todavía. Qué bueno, tío. Sí, sí, pues. Sí, tío, está bien, tío. Sí. Comer, ya está la comida. Provecho, tía. Sí, ahora. Gracias. Este día, más este día descansamos. Sí, tía. Ya mañana a ver qué hacemos. Otra vez a lo mismo. Sí, pero ya vamos a comer. Gracias, tía Agrippina. Ahí está. Y combinado con la demás comida, pues qué bonito. Combinado con la demás comida. Sí, tío. Provecho, eh. Vamos a empezar a darle. Con permiso, voy a recibir. Reciba usted también. Provecho a los dos, tía. Provecho a los dos, tío. Sí. Provecho. Con permiso, con permiso vamos a recibir. Muchas gracias, tío. Sí, vamos a recibir también. Gracias. Ya hasta agarré mi pedazo de tortilla, tío. Órale. Pues ahí voy con la prueba, gracias. Sí. De veras que alguien me puede decir, oye, guaracha, aquí está bien la comida. Créanme que la comida de tía Agrippina está muy sabrosa. Por aquí es donde ya se acaba de colocar la ayuda para Teotino. Ahí para tía Agrippina. Tía Agrippina le gusta acomodarse mucho así. A tía siempre le gusta estar ahí sentadita, ¿verdad, tía? Sí, así es mi modo, pues. Así es su modo, tía. Sí, ese es mi modo, por eso estoy. Está bien, tía. Te digo, mi esposo, agarra mi modo, verás, vas a salir bien. No mucho convivo con la gente. Qué bueno, tía. Sí, convivo con la gente. Y mucho me visita la gente de fuera. Ah, la visita. Sí. Más ya vienen a verme, más ya dicen cómo está, ya me voy. Tía. Sí. ¿Puede medirse esta ropita, por favor? Sí. Tío. Sí. Tía Tino. Sí. ¿Se puede medir la ropita, por favor? Ah, pues ya quedaron listos, tíos. Tía Tino. Sí. Favor de recibir estos mil pesos, tío. Sí, sí, gracias, gracias, pues sí. Sí, tío. Con permiso, le voy a pasar con Tia Agrippina. Sí, sí, sí. Tia Agrippina. Mande. Favor de recibir estos otros mil pesos, tía. Sí, gracias. Ahí está, mire, tía. Gracias, gracias. Sí, tía. Gracias a los que nos están dando la ayuda, andan lejos, pero se acuerdan de nosotros, que nos dan una ayuda. Sí, Tia Agrippina. Es lo que digo, Roque, gracias a los que hacen por nosotros. Ellos andan muy lejos, tía. Pues andan lejos los pobres, sabe Dios cómo se encuentran, cómo está, dónde andan, pero nos dan el apoyo. Y gracias, señores, que la visión de los pobres que andan lejos, que nos están dando nuestra ayuda. Porque es así, es muy peligroso para andar por ahí, pero gracias a esos que nos están dando nuestra ayuda. Teotino, Tia Agrippina, gracias a ustedes. Hoy estuve acompañándolos y pronto voy a regresar, tíos. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Porque hicieron ese esfuerzo de venir a vernos. De venir para dar nuestra ayuda. Sí, vale. Estamos tan lejos, pues, para venir. El transporte es que sale, claro. Sí. Y que haya también transporte. Si no, también, ¿cómo van a venir? Así no puedo salir cuando no hay transporte. Sí, tío, cuesta salir más cuando no hay este transporte, tíos. Sí, es lo que cuesta más, pues. Así es. Gracias a ustedes que nos están dando nuestra ayuda. Igualmente, pues, los que andan lejos, igualmente. Gracias a esos que se sufre también para ganar los centavos y así también, que se cuida mucho andando lejos también. Gracias, tío. Yo me encargo de llevarles su recado, tío. Gracias. Con permiso, tíos. Sí, pasa, pasa. Tantito me voy a despedir de este lado de las personas que están viendo el video. Tío, ya vengo, tíos. Con permiso. Te agripina. Ya vengo. Ahí se queda la ayuda, ¿eh? Sí, gracias. Ahí se queda la demás ayuda. Gracias, Dero. Sí, tíos. Se van bien. Bien como Dios. Esperamos que luego vengan por nosotros. Gracias, tíos. Gracias. Aprovechando este espacio aquí ya para despedirse. Gracias a todos. Estamos continuando con más recorridos, con más videos visitando a los tíos. Y esto es lo que sucede diariamente dentro de las montañas. Gracias, saludos. Claro, ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Gracias. 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 Gracias.